hola a todos bienvenidos en esta ocasión voy a estar tapizando más bien reparando porque no la voy a estar tapizando completamente lo que son las coderas o los descansabrazos de un roll royce y son estas ya la piel ya está bien desecha la puede estar tapizando de piel y le voy a estar poniendo espuma nueva noten el fondo como se está deshaciendo eso es normal el carro este ya está tiene sus años y es normal que con el tiempo el fondo se empiece a deshacer a desmoronar y la piel pues se haga así en este vídeo voy a estar tapizando esto está reparando el fondo este es el asiento estos asientos son bien pesados es puro hierro y también trae parte de madera algo bien interesante en estos asientos el carro vale mucho dinero aunque a lo mejor no ahorita porque está viejo pero cuando estos carros están nuevos valen mucho dinero y la forma como los hacen es una forma bien especial el asiento trae espuma y trae perforaciones lo que es la espuma eso hace que cuando uno se siente si se sienta bien cómodo bien confortable el asiento eso es el asiento el respaldo trae font pero él las perforaciones vienen más cerquita trae más perforaciones eso hace que se sienta mucho más cómodo el respaldo que el asiento esos detallitos son los que hacen que a este tipo de carros especiales los carros normales no traen esos espuma por más sólida me voy a concentrar en este vídeo hasta tapizar lo que son estas coderas esto para que salga tiene su chiste se le levanta y abajo si usted lo quiere levantar de aquí no lo va a levantar porque trae dos tornillos uno acá en esta edición y traigo otro tornillo acá si usted lo quiere levantar no lo va a sacar lo va a quebrar como lo saca entonces le da un golpecito hacia abajo aquí trae un hoyo ahí lo pueden ver ustedes y ese hoyo de entra en la cabeza de un tornillo es por eso de que no sale tan fácil pero ya una vez poniéndolo ahí y lo resbala uno hacia arriba se la quea y lo quiere sacar lo resbala hacia abajo y sale es así como sale esto en este vídeo voy a estar tapizando esto yo esto es algo lo que yo hago en mis tiempos libres practicar deporte ya sea fútbol o básquetbol aunque no soy muy bueno pero nomás es para hacer ejercicio para alejar un poco el estrés y este volviendo lo que estaba tengo que desarmar esto porque necesitan que no voy a utilizar el material viejo para sacar el nuevo no lo voy a estar cortando por lo que es la espuma por lo que es la parte de esta que tengo nada del material viejo voy a utilizar este para empezar ya está muy viejo está un poco lo voy a cortar por la forma nueva que agarre la espuma aunque la espuma le voy a dar la misma forma que tiene ahorita pero eso voy a hacer hay que desarmar todo esto los carros estos antiguos no trae grapas traen puro clavito stay por no clavito este neo neo a tachuelas son las que traen son tachuelas y voy a cortar varios pedazos de 6 pulgadas de ancho es así lo que voy a cortar porque después lo voy a estar ajustando porque le voy a hacer perforaciones a lo que es la espuma tengo que marcar estas piezas el total de lo que yo quiero que aumente son 6 pulgadas de alto el fondo y esa es la medida lo he cortado un poco largo poco con aumento un poco ancho también pero después lo voy a estar dándole a la medida que tiene que llevar voy a cortar son tres pedazos van a formar una y son dos las que tengo que tapizar son seis en total las que tengo que hacer aquí tengo ya estás lo que voy a hacer va a ser pegar las entre sí a formar dos bloques de tres pulgadas cada uno el fondo estoy utilizando de una pulgada y yo quiero que quede de tres pulgadas de alto se voy a estar utilizando dos bloques y la estoy poniendo juntas ya tienen pegamento y ahora tengo que quitarle todo esto viejo esto viejo yo no lo necesito no te las perforaciones que trae lo que es la espuma vieja esas perforaciones son los que hacen que se sienta confortable yo tengo que hacer esas perforaciones tengo que quitarle todo este material viejo también y esto va a llevar la misma distancia a esta ustedes notan eso que tiene ahí ahí es ahí en donde va a llevar las perforaciones las perforaciones vienen más o menos a la misma medida toda aunque lo importante de esto que se sienta suavecito es lo importante el tipo de perforaciones estas son más o menos el mismo ancho el mismo el mismo radio diría yo que el que llevan los los muebles es casi es el mismo el de los muebles un poquito son profundos los de los muebles porque traspasan todo el fondo lo general espuma por lo general este no no más quiero que traspase dos capas de fondo dos capas de espuma tengo que quitarle esto esto no lo necesito y tengo que limpiarlo también para esto voy a utilizar la sierra está y ya lo está limpiando todo bien y lo que voy a hacer ahora más o menos medir la distancia que necesito que lleve esto que lleven los hoyos los hoyos tiene que ir en esa línea que le puse más o menos ahí tengo que hacerle un corte también porque esta codera no es derecha siempre antes de pegar el fondo la espuma tenemos que asegurarnos de darle la forma en estos y en los asientos es diferente en los asientos cortamos toda la pieza y le va y lo pegamos y después le vamos dando la forma y aquí tengo esto esta parte de la tengo tengo que marcar lo que es el otro también porque son dos y voy a estar utilizando la escuta en esta es es napón es napón es muy buena marca está lo único que ya tiene como con esta tengo como unos ocho años y la ocupó muchísimo esta es la herramienta que voy a estar utilizando en esto esta herramienta se utiliza mucho en los cartones en espuma de estas hay diferentes tipos de herramientas hay unos que son bien gruesos bien gruesos de 3 pulgadas de grueso 6 pulgadas de grueso 8 pulgadas de grueso bien gruesos y algunos son bien largos este está este es pulgar y media de profundo no lo quiero tan profundo pero algunos que miden 4 6 pulgadas de largo para como para sacar el bocado en una madera o incluso para sacar el bocado en esta ocasión en el fondo y esto lo que voy a estar ocupando ahí pueden ver ustedes yo le estoy dando despacito pero esto puede puedo darle al rápido a todo rápido rápido como no quiero que traspase todo es por eso que estoy utilizando este para hacerle hoyo si yo quisiera que traspasar a todos se utiliza otro más largo y no más quiero sacarle a dos a player a dos tapas como estoy utilizando fondo una nomás le quiero sacar el fondo a dos tiene tres piezas de fondo una quiero sacarle a dos y quiero ver la diferencia se siente la diferencia pero le voy a sacar a otra más y no más empujo el dado un poquito más y aquí está ya tengo uno y voy a hacer lo mismo con el otro hago lo mismo con el otro de la misma forma y hago los hoyos bien fácil muchos asientos especialmente de los carros antiguos hay que hacerle este tipo de detalle porque ya los clientes están acostumbrados a que el asiento se vea a cierta altura y cuando se sienta que se siente bien confortable si uno pone el asiento a la misma altura que viene original y no le hace hoyos los clientes luego luego se sienten sienten la diferencia y dicen o no está tan confortable como estaba antes uno le puede decir no pues es que tiene todo lo que es la espuma nueva pero ellos lo quieren suave y uno en veces tiene que quitarlos y hacerles esas perforaciones para no arriesgarse a volverlo a quitar uno le tiene que hacer de antemano de estas perforaciones el hasting y es uno de esos carros que tanto el respaldo como el asiento viene perforado y este hay que hacerlo original como viene una vez una sola vez hay que hacerlo para esto aquí voy a estar utilizando una lija para alejar una maquinita que elija muy bien y voy a empezar a pegar lo que es la espuma lo que el espuma en la madera porque esto es madera ese hierro que ustedes ven ahí ese hierro no se quita no se quita ya viene así no se quita en la está pegado a la madera y está medio yo no lo quiere quitar no la va a poder tapizar y si lo tapiza con ese hierro quitado le va a tocar que volverlo a tapizar para éste para ponerle el hierro estoy pegando lo que es la espuma y me tengo que asegurar que la madera tape esos hoyos estos hierros no salen ahí tienen que si se tiene que tapizar ahora lo que voy a hacer es ya de empezar a darle la forma a los lados y esto le estoy cortando con una navaja que tiene mucho filo pero aparte de eso y lo tengo que lijar porque a lo que es la parte de la parte que se ve esta parte de la adentro aquí tiene que quedar al ras de la madera el fondo viene cuadrado viene como con una disminución porque aquí pueden ver el viejo está con una disminución yo tengo que hacer esa disminución esa disminución le tengo que hacer y acá le tengo que cortar a que quede así y ya tengo uno voy a hacer lo mismo con el otro y el otro ya lo voy a cortar por éste por la forma que tiene éste y tengo una sierrita para cortar espuma que es un poco eficaz también lo único que estoy ocupando está acá pero tengo otra y en veces lo hago a mano en veces honestamente no le pongo la sierrita lo hago a mano lo que voy a hacer es cambiar y una lija esta maquinita esa maquinita le cae le cabe le adaptan los tipos de lija ya se afina un poco a tosca un poco áspera y dependiendo lo que uno quiera lijar es así el tipo de lija que uno le va a poner y también el acabado que quiere el terminado que quiere bien importante aquí no te lo estoy lijando que llegue al estilo de la más de la madera acá abajo porque aquí no aquí quiero que me quede al cabal a lo que es el filo de la madera ahí quiero que quede si no es el hierro este no se va a mover y si se mueve se va como a atorar y aquí una media aquí si lo voy a lijar bien que quede bien parejito y hago lo mismo con el otro que quede bien bien parejito aunque el cuchillo la sierrita que utilizó lo cortó muy bien especialmente yo lo hubiera podido tapizar así pero va va con disminución aquí especialmente lo que voy a hacer ahorita hizo una disminución que lleva el rebajo todo eso a que quede al borde de la madera después de haberle dado la forma ya lo que es el descansa brazo la codera como también se le conoce el armrest también voy a empezar a cortar la piel o poner un poquito de pegamento nomás para que no se mueva para que se detenga porque esto no lleva espuma lo que es el material no lleva nada de espuma y lo voy a marcar conforme al ángulo que tiene el fondo es así como lo voy a marcar así viene originalmente marcado esto esto la tapizada no es no es difícil no no es nada del otro mundo tiene que ir bien tiene que ir bien tiene que ir bien acomodado el material que se vea bonito y esas marcas son bien importantes porque la pieza que le ponga a los lados también va a llevar esa marca y tiene que dar una con la otra la de esta pieza y de la otra pieza también está en la parte de arriba y le marque está por medio de esta pieza voy a cortar la otra y lo que estoy haciendo es dándole media pulgada de aumento para la costura es eso lo que les doy yo siempre media pulgada la costura si ustedes ven que la codera está como que se ve torcida de la red como que se ve torcida es la cámara que está muy cerquita a la codera y la cámara está media el lente medio redondo es por eso que se hace que se vea medio weird medio raro y ya les pongo estas marcas a los dos lados y vamos a ponerlo para asegurar de que esté bien y noten ahí está bien ésta ya está por medio de esta voy a cortar la otra la piel por lo general estira más a un lado que el otro hay un lado de la piel que estira más la piel por lo general no tiende a estirar como el vinil perdón el vinil estira mucho el baño lo que es estirar algunos no todos pero la mayoría de baño les tiran la piel estira un poquito un lado al otro lado no estira y ahora lo que estoy haciendo marcando este lado y le estoy marcando por el forma la forma del ángulo que tiene la forma que tiene lo que es la codera y siempre las marcas es bien importante hasta los astres utilizan mucho las marcas de hoyo bueno todo para que vaya bien no no más los astres carpinteros todo se basa a base de las medidas marcas todo eso es bien importante tapicería lo mismo si no no se podrían coser estas piezas y si se cosen podrían quedar torcida estoy cortando dos piezas de una sola vez pongo el más dos materiales juntos del lado contrario y empiezo a cortar esto aquí ya tengo dos lados y esta codera ya están voy a cortar la otra fuera de cámara ya la corte y ahora lo que voy a hacer es coserla para coser esto tienen que asegurarse que esas marcas de en las marcas que le puse tienen que dar y ustedes han visto de que yo en muchas ocasiones pongo lo que es el vuelo o el vuelo el vivo junto cosido de una sola vez con la con la de una sola costura las tres piezas en esta ocasión voy a ponerlo acá voy a ponerlo separado y ahí ustedes pueden ver siempre que ustedes vayan a coser algo tienen que asegurarse de que la máquina esté bien antes de empezar a coser no va a hacer de que les falle especialmente cuando cambian hilo muchas veces las máquinas cuando cambian hilo uno tiene que ajustarla por lo menos a mí me toca que ajustarla porque tengo un hilo tengo varios hilos que no es la mismo el mismo gruesor es un numeraje menos si no se han suscrito al canal haga lo estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería si se suscriben al canal no se van a perder los vídeos nuevos que esté subiendo suscríbanse y de lén a en la campana para que estén al día de todo lo que estoy subiendo ahora lo que voy a hacer es ponerle espuma estoy poniendo esa capita de espuma de de un cuarto es la que se usa para los techos para que se sienta confortable y por si ya ove motivo se le iba a echar de ver un bordo que yo no lo le haya ligado bien eso lo va a eliminar y para poner esta esta poder este descansa brazo le tengo que poner primero una grapa acá abajo aquí esa grapa pueda que se la quite después es nomás para darme una guía de cómo va esto es por eso que la necesito a la parte de arriba de esta cuadra nueva cocida y no unió que la estoy jalando y aquí va así le pongo una grapa acá y le corto acá estos dos vivos de estos piping tienen que ir unidos porque si no van unidos estos se ve bien feo tiene que ir bien unidos y unidos bien bonitos porque lleva un doblez así es como va originalmente y la estoy haciendo originalmente aunque yo la vera puede hacer como una banda todo alrededor aquí pero no va así originalmente y ahí está noten cómo están los dos piping están unidos los dos vivos están unidos y le tengo que cortar aquí porque no quiero que haya mucho gruesor porque aquí tiene que entrar la otra pieza la otra pieza no la voy a tapizar voy a utilizar la misma y aquí le tengo que hablar tengo que hablarle bien bonito que se vea bonito que no se vea arrugado y ahora tengo que acomodarle todo el material este material aquí a los lados lleva un saque que es en donde van esos hierros primeramente le hago el saque a un lado para que entre en ese hierro este saque no tiene que ir tan profundo porque si va a profundo no lo va a alcanzar a tapar lo que es el hierro es mejor cuando hagamos un saque en base en una codera o en cualquier otro hagámoslo pequeñito y si miramos que necesita ajuste lo vamos a gustando poquito a poco esto estoy utilizando una engrampadora para como han visto el que es una engrampadora estoy utilizando este por de grapas de un 3 octavos hasta incluso en muchas ocasiones cuando está piso de este tipo de carros antiguos el cliente no quiere que le cambien nada si trae grapas le pongo grapas y si trae tachuelas tiene que llevar tachuelas tiene que llevar muchos clientes piden de que le esté tomando fotos uno y los que actualizando como vaya progresando el trabajo así es como ellos quieren ir viendo la foto y ellos saben porque ellos saben de que cuando se hicieron estos carros en la state por a lo mejor no existían y es por eso que los han puesto con con tachuelas por eso uno tiene que hacer así como va cuando se está haciendo restaurando un carro a que si sea una restauración completa tiene que ir por lo general con con tachuelas y aquí le estoy hablando ya este lado ya lo estoy ajustando que el salón vaya parejo así como dejar el otro lado no tiene que un lado más al lado que el otro no los dos tienen que iguales para que se vea bonito y le estoy clavando y a la parte de abajo y y de ahora le tengo que cortar lo que es el material sobrante que tiene al rato donde le clave y lo tengo que cortar y le tengo que poner un hendol una agarradera que es donde lo agarran para poder jalar esto ya tengo una tapizada de éstas ya tapice una fuera de cámara y tiene que ir este salón igual al otro es un dedo por lo general tiene que entrar cabal el dedo en cuando está la codera está en cierta posición de entrar cabal el dedo si de entra más del dedo queda flojo el dedo la parte de esta está floja y hay que ajustarse esto ya está lo único que me falta ponerle esta parte que voy a utilizar la misma está nomás de entre y se hace como slide hacia arriba es la ira está arriba se resbala hacia arriba te aseguren que dentro en el hoyito y de ahí lo golpean tienen que asegurarse que de entre si no de entra es que no está bien no está bien acomodada y aquí hasta acomodarlo poner dos clavitos utilizaron las que puedan que tirar clavitos a la parte de abajo no se ve y esto ya está esto ya está terminado y aquí ya está terminada y tan todo quedó así como tiene que ir originalmente yo no le ha alterado nada solo que le puse lo que es la espuma nueva y lo que es la piel nueva es eso es lo que yo le he puesto la forma tiene la misma lo alto es lo mismo todo es lo mismo excepto es nuevo y aquí está la otra no te es cien por ciento de piel y hay tan y las pueden ver cómo quedaron ustedes vieron todo el proceso como yo desarme esto como yo le puse nueve espuma como le dice lo soy yo el tipo de herramienta que utilicé de esta herramienta y de varios hay de varios la que utilice de una pulgada de de radio hay de 4 de 6 de 8 de 10 pulgadas y son largas también mientras el larga ya quedó esto no me queda nada más de que agradecerles por el visto este vídeo gracias por su paciencia gracias por todo y si le gustó el vídeo pues sienta libre de darle like y también cualquier pregunta cualquier duda que tengan a mí háganmela saber en a través del youtube o a través de las el link de las redes sociales a las cuales yo tengo cuenta y muchas gracias por todo los veo en el próximo vídeo chao chao